¡Buenos días Cuchuplatillas! ¿Qué tal estáis cositís bonitas? Ayer estábamos a 16 grados y hoy hemos pasado como a frío polar, niebla de película de terror. No se ve el final. ¿Tú te crees que está? Ya, a mí también me lo hace. Y son las 11 de la mañana más o menos. Y sí, al final me he hecho las mechas. Pero no estoy muy contenta con el resultado, chicos. Me lo he hecho esta mañana. Me he levantado súper temprano. Prácticamente no he dormido en toda la noche. Aparte Martina está súper quejicosa. Sigue con la boca. Tiene mucha baba y también se nota cuando hace caca. Pero bueno, es normal. Y es que le están saliendo este paleto, el colnillo de al lado. Y este paleto de aquí. Y miren cómo la lleva a... A Tali. Porque solo quiere que le dé la mano. Pues eso, hace un frío terrible. Y nada, pues me he hecho... Hace más de frío. Y ayer hacía 16 grados que yo digo, vamos a dar las campanadas con manga corta. No, pues eso te pasa por hablar bocazas. Lo que está contando. Que al final me he hecho las mechas. Pero me las tengo que matizar porque se me han quedado un poquito tirando a naranja. Y como mi pelo tiende a irse a naranja... Es un poco de rollo. Me arrepiento un poco de haberme las hechas. O sea que sí, tía. No me he quedado muy bien. De este lado me quedo mejor de este. Por eso no enfoco el telado. Pero no me las voy a tocar hasta el mes que viene que vaya a la peluquería. Y ya... De la peluquería que... A ver, no te queda mal. Se te ha quedado unas naranjas de lo normal, pero no te queda mal. Natalia es que es muy buena amiga. Y me quiere mucho. Como si se hubiese crecido el pelo. Joder, pues. Sí, es que por aquí. Sí, que me ha quedado como más. Si tuviese los destrozos que yo tenía en el pelo. Ya me diréis vosotros si no me ha quedado tan mal. Tengo que ir a la peluquería urgente. Pero bueno, que se va a quedar así y tampoco me voy a comer mucho la cabeza. Y nada, pues eso que hace mucho frío. Vamos al Carrefour a... A comprar. Básicamente al Carrefour vas a comprar. O a cotillar. Y nosotras vamos a... Tú que tienes que comprar. Cosas de mujeres. Cosas de mujeres. Cosas de mujeres. Yo tengo que comprar comida para Martina. Oh, con cacete. No sé si compraré algo para comer. Martina, mira cómo lleva el gorro. Con la oreja afuera. Con la oreja afuera. Esto así que parece el gorro cóctero. Pero si no ves. Natalia arreglando. Tengo la cara que no siento la cara. Yo las manos, tía. Venga, vámonos. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, I'm proud of it to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Bueno, cuchufletillas, pues ya hemos llegado. Pensábamos ir al parque, bueno, y aprovechar un poquito así la mañana. Ya que nos habíamos despertado pronto. Pero hace muchísimo frío en la calle. O sea, pero muchísimo frío. Así que hoy a Martina le va a tener que jugar en casa. Que ya está jugando. Y yo mientras me voy a poner a recoger cositas que tengo por medio. Pero bueno, en general la casa está limpia. Así que no me ocupará demasiado tiempo. Luego daré de comer a Martina. Que la comida ya la tengo hecha. Porque preparé varios potitos para esta semana. Porque esta noche me llevo a casa de mi abuela. Pues un potito seguramente. Porque aunque coma de lo nuestro. Pues a lo mejor come algo de pescado o algo de carne. O algo de picará de lo nuestro. Pero bueno, me lo llevo y me lo aseguro. Por si acaso no come, pues darle su puré. Mañana también, Navidad, comemos con toda mi familia. Así que también me llevo el potito por si acaso. Aunque lo mismo. Seguramente también pique de lo nuestro. Y coma de lo nuestro. Y bueno, pues eso. Le hice varios potitos. Por lo mismo. Así que hoy comerá. Del potito que le hice anoche. Que lo dejé preparado. Está jugando con sus encajables. Que últimamente le encanta jugar con el encajable este que es el caracol. Así que bueno. Pues eso. Me voy a poner manos a las horas. Y luego me quiero pintar las uñas. Me quiero arreglar un poco. Y estar un poquillo así acícala. Ah, y tengo que envolver los regalos. Tengo que envolver el regalo de Martina. Y el de Jonathan. Que el de Jonathan... Es que su regalo es bastante grande. Entonces es más difícil de esconder. Así que si está envuelto por lo menos... Aunque pueda intuir lo que es. Por lo menos no lo sabe acierta. Hasta mañana. Así que nada. Me voy a poner a recoger chiquillajes. Y luego me dan las camparadas. Me dan las uvas. Nunca mejor dicho. ¡Bien! ¡Mitica! Toma, otro. Toma. Te malas. Meriedlo. ¿Dónde está? ¡Mitica! ¡Mitica! ¡Mita! ¿Dónde está? Eres tan dulce, tan dulce y tan bonita Bueno cuchufletillas, pues me voy a pintar las uñas Está aquí mi ayudante, que me las va a pintar ella también Está contilleando ahí mis cosas Y me las voy a pintar en este color, es un color así burdeos Es el Corgundi Kiss, o algo así Ahí se ve, y es de Maybelline Me las voy a pintar, porque luego tengo que empezar a hacer la comida y todo eso Y luego no me va a dar tiempo a hacer tantas cosas Aparte de que estoy esperando a que Martina se acueste la siesta Para yo sacar el regalo suyo y poder envolverlo Porque como lo vea, lo va a caer y como se lo quite me va a armar un jaleo Que vaya de tú Así que prefiero que esté dormida Y envolver las cosas tranquilamente Que no, que me esté pestoseando por allí Mientras que yo estoy haciendo eso Así que bueno Son las doce Dentro de un rato la deberé de comer Porque como hoy nos hemos despertado bastante prontito Pues a lo mejor ya en cosa de una horita o así Ya empezar a tener hambre Sé que nada de chufletillas Me voy a poner al lío Ahora os enseño como me queda Bueno, pues con chufletillas es la hora de comer de Martina Es la una y diez de la tarde Ella normalmente suele comer sobre las dos o así Pero como se ha despertado un poquito más pronto Pues toca comer antes ¡Qué rico que te la he hecho a su mamá! Chufletillas Una de las cosas que siempre he dicho antes de ser madre es Mi hija no va a ver la tele, el ordenador o lo que sea Mientras que come Pero cuando veo que se entretiene tanto Y que me come súper bien Pues es que no lo puedo evitar Porque hay veces que se estanca No quiere más comida Entonces si la tengo entretenida Pues la voy metiendo la cuchara Pero bueno Chufletillas ¿Hay alguna madre más por aquí Que haya dicho alguna vez No voy a hacer esto con mi hija Y luego lo acaba haciendo? Yo soy culpable Yo hay muchas cosas que he dicho No voy a hacer cuando mi hija Cuando tenga mi hija Y luego lo he acabado haciendo O sea que si hay alguna madre más por aquí Pues me lo ponéis en los comentarios El que habéis dicho Que nunca vais a hacer Y al final lo acabáis haciendo Cuchufletillas Estoy haciendo la comida para Jonathan Y para mí Estoy haciendo unos espaguetis Con chorizo Bacon Salchichas Y bueno pues eso Con tomate Algo rapidito Porque hoy no tengo mucho tiempo Hoy no me da de sí más el tiempo Necesito más horas al día Es que son demasiado Demasiado pocas Y ya he envuelto los regalos Otro punto a mi favor Os lo voy a enseñar Así ha quedado de chulo el papel Me encanta El papel así Este es así plateado Con estrellas azules Y ese es Rojo La Martina está emocionada Qué bonito ¿Eso es para ti? ¿Sí? Ay Cuchufletillas Yo tengo mañana ganas De que sea El día de Navidad Y Martina puede abrir su regalo Y ver su cara Su emoción De tener un juguetito nuevo Y bueno Aunque ya sabéis Que bueno Os lo comenté ayer Pero para las más despistadillas Que nosotros en Papá Noel No hacemos Algo grande Y espectacular Por así decirlo Nosotros Somos más de reyes O sea En España La tradición Son los reyes magos Entonces pues Papá Noel Solo nos ha traído una cosita A cada uno Y luego en reyes magos Pues si nos hemos portado bien Pues nos traerán algo más Así que bueno Pues por lo menos Habría alguna cosilla ¿No? Y bueno Voy a hacer la comida Que si no Se me echa el tiempo encima Porque me enrollo aquí A hablar con vosotras Y no puede ser ¡Feliz Navidad! Bueno pues ya estamos A ver Bueno Mañana es Navidad Así que mañana Os volveremos a decir Feliz Navidad Somos así de generosos Bueno que ya nos hemos Bueno Martina está Que se muere del sueño Eso de madrugar Ella no nos lleva nada bien La verdad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay qué guapo! Dios mío ¡Qué cosa más guapo! ¡Ya estamos! No pero no No me voy con su padre Tampoco ¡Ya estamos! Tiene mucho sueño Tiene sueño Pero has comido No Pero es que se ha levantado A las 9 de la mañana Y ella a madrugar No lo lleva muy bien Sata Ay qué guapa Madre mía Qué guapa Brindate Pópez de la banqueta Y esa historia Sin duda Deberíamos conocerla Y recordarla Porque nos ha dado Madre buenos recuerdos Nuestro presente Y orientarnos Oye Jonas Tienes que cortar Un cacho Para ponerle Atapadas A una según Vaya saliendo La historia Además Define Y explica Nuestra identidad A lo largo del tiempo Hay que tenéis una cosita Vente 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 Mira Tira mami Venga 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 Pa 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 Todavía es mi Un poco de pein No 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 ¡Ule! ¿Qué? ¡Ven! ¡Va! Juan llama al niño para adentro Y dice, niño Cuchufletillas Para mí que cuando ha venido papá no era Dejar los regalos debajo del árbol Se ha dejado un renito A Rudolf, a Rudolfa Martina Mira papá que se han dejado aquí Un reno Lo adoptamos Si, ¿nos lo quedamos? Para mí es el mejor regalo de Navidad ¿Y para ti? Bueno Cuchufletillas Pues nosotras Bueno, nosotros ya hemos venido de casa de mis abuelos En realidad Nada, hemos cenado Y hemos estado con ellos Pues Nochebuena es más Para estar con la familia No es tanto jolgorio ni tanta fiesta Y bueno, pues es como que es más familiar Y este año a mis tíos Pues les tocaba Pasar la Nochebuena Con Con sus suegros Entonces Nos hemos quedado Jonathan y yo con mis abuelos Porque Nosotros lo íbamos a pasar solos Y mis abuelos también Pues entonces pues nos juntamos Y listo Y nada Y mejor para mí Y para Jonathan Porque así tenemos más comida Y Y nada Pues eso Pues hablamos Charlamos Y estamos ahí un poco de cachendeo Y bueno Pues nos han traído mis abuelos en coche Porque Hacía fresquillo y tal Y vivimos un poco lejos Así que bueno Y nada Pues hemos cenado Aquí es típico cenar De sugo Marisco O Cordero De carne También cochinillo Pero Nosotros No nos gusta ni el marisco Ni el pescado Jonathan y yo somos así de raros Así que hemos cenado Cordero Luego Mi abuela Hace O sea Es típico Que haga lombarda Y Y nada Luego pone así Entre meses Bueno Entre meses No Bueno Entrantes Pero bueno También como estábamos Nosotros solos Por así decirlo Ha sobrado mucha comida Pero como mañana Que es navidad Así que vienen todos mis tíos Y toda mi familia Pues Se va a aprovechar Y se va a comer Todo lo que Lo que ha sobrado Y eso Pues eso Mañana También comeremos En casa de mis abuelos Así que Más fiesta todavía Y ahora Voy a acostar a Martina Nosotros ya nos hemos puesto El pijama Nos hemos puesto cómodos Son Las doce Casi y media Creo Y Y ahora van a venir Roberto y Natalia Que Vamos a A quedar por aquí Para Pues eso Tomar algo Una coca cola Jugaremos a un juego De mesa O algo así Y tal Siempre lo solemos hacer En noche buena Y noche vieja Desde que nos conocemos Lo que pasa Es que el año pasado Si que no lo hicimos Porque nos quedamos A dormir En casa de mis abuelos Porque la peque era Muy muy pequeña Así que Voy a acostar A la niña Se ha tomado ya su biberón Ha cenado Muy bien De postre Se ha tomado Un melocotón en almíbar Que tenía yo en el plato Y quería ella Así que la pobre está agotada Encima ha madrugado hoy Y le ha costado levantarse De la siesta Le ha obligado A levantarse de la siesta Realmente Así que bueno